Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un privilegio llegar hacia ti con esta palabra. Jehová es tu guardador y lo ha demostrado en cada momento de tu vida. Jehová tu guardador te ha protegido, por eso está vivo y está respirando. Jehová tu guardador no se ha rendido contigo. Jehová tu guardador ha sido de bendición para tu vida. Jehová no ha perdido una batalla todavía. Jehová te ha dicho que iba a estar contigo y día tras día lo ha demostrado. Mucha gente se ha ido de tu lado, mucha gente te han traicionado, mucha gente te han desaparecido, pero Dios se ha mantenido firme contigo. Dios no te ha dejado todavía. Puedes sentir ese abrazo del Espíritu Santo en esta hora. Puedes ver cómo Dios te ha abierto puertas y cómo ha abierto puertas a tu favor y cómo ha cerrado puertas a tu favor. Alguna vez estaba llorando porque Dios cerró una puerta, no sabiendo tú que si Él te cierra una puerta es porque Él va a ver tu reacción hacia Él. La escasez no viene a mi vida porque Dios quiere que yo esté en escasez. Dios lo que está haciendo es que Él está preparando mi vida para la abundancia. José tuvo un sueño y vio siete vacas flacas y siete vacas gordas. Y esto registra la Biblia que eran siete años de abundancia y siete años de escasez. Seguro tú que me estás viendo esté en escasez o esté en abundancia. La abundancia debería aprovecharla porque si Dios te envía la abundancia es para que guardes para el día malo. Tenemos personas que son malos administradores de lo de Dios. Quieren que Dios lo bendiga, pero cuando Dios lo bendice, ellos desparraman lo que Dios le da. Ellos gastan todo en un día, no piensan que hay un mañana. La Biblia registra que cuando Jesús está con la multitud tres días. Dice que aquella multitud, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que no era digno que aquella multitud se fuera. Porque estaban con ellos tres días escuchando a Jesús. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Y aquel discípulo le dijo, nosotros no tenemos porque son demasiado. Hay un muchacho que tiene algunos panes y algunos peces. Jesús le dijo, tráiganmelo. Y dice que cuando Jesús oró por los panes y los peces, se multiplicaron y comieron como cinco mil. No contando ni las mujeres ni los niños. Y dice que cuando ellos comieron, Jesús le dijo que recogieran lo que había quedado. Escucha bien, él mandó que recogieran lo que había quedado. Ese poco de pan que tiene en tus manos, ponlo en la mano de Dios. La Biblia no registra el nombre del niño que tenía los panes y los peces. Algunas veces no salimos en alguna portada como gente buena, pero sí somos de bendiciones a otro, aún no conociendo nuestro nombre y nuestra personalidad. Ese poco de favor que tiene, úsalo en la obra de Dios. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Jehová. En ese momento, Jesús se convirtió en su socorro, porque ellos no tenían panes ni peces para darle a aquella multitud. No darás tu pie rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dolmecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No te fastigará de día ni la luna, de noche. Escucha bien, Dios te guarda, Dios te bendice. El salmista, en un momento de desesperación, alzó sus ojos a los montes y dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde.